Hola mis amores, bienvenidas nuevamente a mi canal ahora les traigo este maquillaje que es una colaboración con varias chicas de youtube que nos invitó nuestra amiga Dami como ustedes saben siempre en la cajita de información yo les voy a dejar todos los links de los canales que están participando y espero pues que ustedes también las apoyen y visiten sus canales chicas que yo sé que van a estar bonitos todos estos looks este es un look inspirado en los años 40 de aquellas mujeres hermosas verdad pues espero y les guste este look que yo les hice y pues voy a empezar chicas gracias a todas aquellas que se han suscrito a mi canal y las que se tienen el tiempo de comentarme gracias gracias se los agradezco de corazón por todo su apoyo que me dan bendiciones a cada una bye bye besitos chicas 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!